La idea de la primera película ha llegado con mucha calma, después de muchos cortos, sabiendo que algunos de nuestros trabajos habían funcionado, y bueno, ha sido un proceso al final de tres años y medio, hasta el momento del rodaje, más o menos. Nosotros teníamos varios proyectos, David tenía varios guiones de largometrajes escritos, y ANE enseguida empezó a despuntar. Ahí donde lo presentábamos ganaba convocatorias, llegó un momento que ya decidimos que teníamos que tirar con ANE porque parecía que iba a funcionar. La experiencia de la encubadora fue un cambio radical, un aprendizaje de cómo levantar un proyecto, que este no venía de cero, pero cómo levantarlo casi de cero. En verano de 2019, ETV nos confirma que apoya el proyecto. Cuando estamos empezando con los jefes de departamento, hacer lecturas de guión y tal, nos confirman que entra también ICA. El 30 de octubre empieza el rodaje y empieza ya el maratón de cinco semanas.